Muchas gracias a los organizadores de este congreso, es un honor para mí estar con ustedes hoy. Cuando estamos trabajando en salud pública, para nosotros es un reto el concepto de promiscuidad e infelicidad. Fíjense que, ¿qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? Lo que se le suele ocurrir a estos jóvenes es que no se consideran promiscuos y tampoco se consideran infieles. Sin embargo, es claro para nosotros que estos jóvenes sí tienen más riesgo de infecciones de transmisión sexual, de embarazo, de problemas psicológicos, problemas psicológicos que se encuentran ajustando por variables de confusión, depresión, intento de suicidio, peor autoestima, etc. Fíjense, por ejemplo, en esta gráfica que esto es la red, el entramado sexual de un lugar de Malawi y este señor de aquí tiene relaciones de lunes a viernes solamente con una señora y sábado y domingo con otra señora. Entonces a veces este señor puede decir, no, yo soy bifiel, llevo nueve años de lunes a viernes con esta señora y de sábado a domingo con esta otra. Pues es evidente desde la salud pública que basta con que este de aquí acuda, por ejemplo, una vez al sexo comercial, a la prostitución, para que efectivamente esa infección lleve a esta persona. Por eso, en salud pública decimos que la multiplicidad de parejas seriada, queriendo decir una después de otra o concurrente, queriendo decir dos o más parejas a la vez, sí tiene un problema. Hablamos de multiplicidad de parejas y así podemos decir que la multiplicidad de parejas se asocia efectivamente a un mayor riesgo de infecciones, de embarazos imprevistos, de problemas psicológicos, usen o no preservativos por el fenómeno de compensación de riesgos como veremos ahora. El riesgo es gradual, evidentemente, tres a lo largo de la vida es mejor que cuatro, cinco es peor, seis peor, cuanto más peor y evidentemente, si son a la vez, mucho peor. Ahora, podemos afirmar, por lo tanto, que un joven con una pareja cada año sí tiene riesgo y este es el mensaje que hay que darle, aunque no se considere ni promiscuo ni infiel. De hecho, una de las cosas que ha ido pasando, aquí podemos pensar en verde oscuro como antes, ver de claro como ahora, ha habido un cambio del patrón de la sexualidad de la gente y ven aquí que tanto en hombres como en mujeres, lo que hay es ahora, domina en patrón de relaciones sexuales de tener cinco o nueve, más de diez parejas sexuales a lo largo de la vida. Claro, esto es evidente desde el punto de vista científico, la multiplicidad de parejas se asocia a más riesgos y podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo va aumentando el riesgo de presentar al final un herpes, por ejemplo, y va de una pareja a más de diez parejas. El riesgo efectivamente va aumentando. Es verdad, hemos dicho antes, que el riesgo es gradual, cuantas más parejas peor, pero hay que tener en cuenta que algunas infecciones, como por ejemplo aquí el virus del papiloma humano en Estados Unidos, donde gente joven de 14 a 19 años, pues llega hasta el 40% la proporción de jóvenes sexualmente activos que están infectados. Luego, con muy gradual que sea, también hay que decir que para ciertas infecciones esto es un problema bastante serio. De la infidelidad, ¿qué podemos decir? Pues que en estudios que se hicieron en Uganda hace años, cuando se decía, es el único país del mundo que ha logrado bajar las infecciones de transmisión sexual, y cuando se empezó a comparar qué es lo que pasaba en Uganda, se vio, por ejemplo, que Uganda tenía una proporción de gente que tenía relaciones sexuales fuera de su pareja habitual, a veces es farragoso decir las cosas en salud pública, pero aquí lo que estamos hablando es de la infidelidad, efectivamente, pues efectivamente Uganda tenía una menor proporción de infidelidad que los demás países en el entorno africano. Ustedes conocerán las medidas de prevención ABC, A, que significa abstinence, que en salud pública se puede aplicar animando al retraso de la edad de inicio de relaciones sexuales, B, be faithful, sé fiel, que en salud pública decimos monogamia mutua, y C, informar a la gente que usando preservativos pueden tener menos riesgo, pero nunca van a tener un riesgo nulo. Pues hay que tener en cuenta que solamente A y B son medidas que pueden evitar un riesgo, mientras que C es una medida que reduce el riesgo. En España tenemos un problema con esto. No hay ningún gobierno que realmente hable a nuestros jóvenes de A y B. Hay un auténtico pánico social, pánico político, de pronunciar la palabra A y B en este país. A nuestros jóvenes solo se les dice C. Luego hablaré más de esto, pero hay efectivamente bastante evidencia. Por ejemplo, en Kenia se ha visto que efectivamente consiguieron reducir la epidemia de SIDA gracias a A, se ven los cambios en la edad de inicio de relaciones sexuales de los jóvenes, en B, una disminución de las relaciones sexuales fuera de la pareja habitual, y sin embargo, en los preservativos los cambios no eran cruciales para esta diferencia en la epidemia en Kenia. Quiero hablarles de la compensación de riesgo porque es un concepto crucial para entender lo que está pasando. Hablamos de compensación de riesgo cuando desde la salud pública queremos prevenir algo con tecnología, sin tener en cuenta el comportamiento humano. Entonces, sería por ejemplo la causa de que podamos encontrar más cáncer de piel en usuarias de crema solar. Si a la población se le dice, toma todo el sol que quieres, pero ponte crema solar, lo que va a pasar es compensación de riesgo. Al tomar diez horas de sol en vez de dos horas de sol, porque se pone crema solar, las diez horas de sol son una barbaridad que van a compensar la capacidad que tiene la crema solar de proteger a esta persona. Y entonces, efectivamente, en salud pública en España, el mensaje es haz lo que te dé la gana con tal de hacerlo con un preservativo. Este es el mensaje de sexo seguro y por compensación de riesgo puede acabar habiendo más infecciones al final. Fíjense que la gráfica azul es la línea azul, cómo va aumentando el riesgo de infección según el número de contactos sexuales que una persona tiene. Pero la gráfica azul es sin preservativos. La gráfica correspondiente al preservativo sería la roja. Es decir, los preservativos reducen el riesgo. La gráfica baja, pero nunca llega a cero, porque no es 100% eficaz. Y entonces le puede pasar, por ejemplo, a un joven que antes tenía 20 contactos sexuales sin preservativo, ahora tiene 70 con preservativo y resulta que tiene el mismo riesgo. Y esto es lo que está pasando. Y por eso podemos afirmar, por ejemplo, que el riesgo de sida en 5 relaciones sexuales con preservativo es el mismo que el riesgo de sida con una relación sexual sin preservativos. El joven de 16 acaba pensando que lo normal entonces a su edad es tener relaciones sexuales. Y esto es un artefacto estadístico que ahora no voy a explicar, pero hemos publicado la evidencia de que sí, en España la edad media de inicio es 16, pero esto es compatible con que solamente el 22% de los jóvenes de 16 tienen relaciones sexuales. Y es este el dato que hay que dar a los jóvenes para que no crean equivocadamente que son anormales. Quiero dar las gracias al gran equipo multidisciplinar con el cual cuento y acabo efectivamente con la primera diapositiva donde digo que sí, desde la salud pública podemos afirmar que la multiplicidad de parejas tiene efectos colaterales sobre la salud. Hay que explicar esto a los jóvenes para que sus elecciones sean realmente libres. Muchas gracias. Aplausos